Una mujer está en la sala con su esposo al que le está masajeando el miembro con su brazo mecánico multifunciones, hasta que de repente nota que su esposo tiene lápiz labial de otra mujer en el cuello. Pero para poder entender cómo llegaron aquí, veamos qué sucedió antes. La historia comienza con una mujer llamada Johanna, quien es nuestra protagonista y quien tiene la misión de lograr satisfacer lo máximo posible a su esposo para sentir que es una esposa perfecta. Vemos que Johanna organiza una fiesta para su esposo y atiende a todos los invitados muy amablemente y con una gran sonrisa. Luego Johanna se acerca a su esposo, quien está con su secretaria del trabajo, y le ofrece un pastelillo de postre, a lo que el esposo le dice que ella no debería de comer sus pastelillos debido a que está engordando. Johanna se siente avergonzada por dicho comentario, mientras que por su parte el esposo toma el pastelillo y le da una leve mordida, para luego darle el resto a su secretaria, quien con gusto termina de comerlo. Luego el esposo le dice a Johanna que irá a acompañar a su secretaria hasta su casa, a lo que Johanna le pregunta qué pasará con la fiesta y los invitados. El esposo le responde que todo estuvo muy bien, pero que tiene que irse, aunque le promete que volverá pronto y se despide de ella dándole un beso en la mejilla. Vemos que Johanna se queda a limpiar todo lo que quedó de la fiesta hasta que se hace de noche, y antes de que pudiera terminar, escucha que llega su esposo. Johanna va a recibir a su esposo para quitarle el saco y ponerle una bata más cómoda, y luego le pregunta por qué tardó tanto en regresar. El esposo la ignora y en cambio se pone a ver la televisión sentado en el sofá, a lo que Johanna trata de besarlo para llamar su atención, pero vemos que el esposo se aleja impidiéndoselo. Entonces el esposo molesto trata de servirse una copa de vino, pero nota que ya no hay, a lo que Johanna rápidamente se ofrece para ir por más para él para tratar de satisfacerlo. Vemos que el esposo se niega a que lo ayude y va él mismo a la cocina por el vino, y justo ahí nota que hay algunas copas que aún no han sido lavadas luego de la fiesta. El esposo mira aún más molesto a Johanna, quien lo siguió hasta la cocina, y ella le dice que no terminó de limpiar todo, pero que ahora mismo se pondrá a hacerlo. Vemos que el esposo la interrumpe y pregunta si al menos ya barrió la casa, a lo que Johanna avergonzada responde que aún no, por lo que el esposo enfurece más y para castigarla tira las copas de vidrio al suelo para darle más trabajo que hacer. El esposo se va a su cuarto, mientras que por su parte, Johanna comienza a recoger los vidrios rotos del suelo, muy triste por no haber complacido a su esposo como quería. Justo en este momento, Johanna ve que en la televisión de la sala, hay un comercial que promete anunciar un producto que mejorará la vida de todas las personas. Johanna se acerca a escuchar y vemos que en el comercial, un hombre menciona que muchos hombres no logran ser exitosos o hacer bien su trabajo debido a que sufren muchos malestares a causa del ambiente que se vive en sus casas. Explica que las esposas tienen la responsabilidad de hacer que el hombre esté complacido para que así rinda mejor en su trabajo del día a día, pero que hay algunas esposas que no logran hacer dicha labor bien. Johanna menciona que para arreglar dicho problema, ha inventado un aparato que promete convertir a las mujeres en esposas perfectas para que cumplan bien todas las funciones del hogar. Al ver esto, Johanna decide que hará lo que sea con tal de satisfacer a su esposo, por lo que se comunicará con dicho inventor para obtener la herramienta, suceso que hace arrancar la historia. El segundo acto comienza con Johanna en una sala de operaciones, en donde la están esperando para instalarle su nueva herramienta que estará pegada directamente a su cuerpo. Vemos que Johanna le pregunta al doctor si dicho procedimiento será doloroso, a lo que el doctor le responde que claro que sí, que será insoportable, pero que para eso la van a anestesiar primero. Johanna pregunta si al menos la operación es segura, a lo que el doctor responde que sí, y que el resultado promete una satisfacción garantizada para su esposo. Después el doctor procede a dormir a Johanna y luego toma una sierra, con la cual le corta parte del brazo derecho a Johanna para reemplazarlo por la herramienta que inventó. Pasadas algunas horas, vemos que Johanna ya se encuentra en su casa haciendo uso de su nuevo brazo mecánico, con el cual puede hacer varias de las labores del hogar. Vemos que sirve para batir ingredientes, para limpiar el polvo de los muebles, aspirar el suelo, licuar alimentos y frutas y muchas cosas más, todo gracias a que el brazo cuenta con distintas herramientas que pueden ser montadas y desmontadas según quiera. Johanna deja la casa impecable y perfectamente limpia, y luego prepara una cena especial para sorprender a su esposo y darle la noticia de su nuevo brazo que se instaló para él. Vemos que Johanna espera con la cena por mucho tiempo, pero su esposo termina llegando mucho más tarde de lo esperado, aunque Johanna no le toma importancia y en cambio se prepara para recibirlo con una sonrisa. Justo al entrar, el esposo le entrega el saco y se va directamente a la sala, por lo que Johanna le dice que le ha preparado la cena, pero el esposo no parece escucharla. Entonces Johanna decide llevarle un cigarro para ver si eso sí lo acepta, y lo enciende usando su brazo mecánico para impresionarlo, pero vemos que el esposo no se da cuenta y solo agarra el cigarro sin dejar de ver la televisión. Johanna, ya un poco desesperada, le propone a su esposo que deberían irse de vacaciones, ya que asegura que el esposo se merece descansar por trabajar tanto. El esposo sigue ignorándola y justo en este momento se le apaga el cigarro, por lo que le ordena que lo encienda de nuevo y es entonces que se da cuenta del brazo mecánico de Johanna y se aparta sorprendido. Johanna se emociona debido a que por fin se dio cuenta, así que procede a mostrarle todas las funciones que puede hacer con su nuevo brazo y le explica que solo operó solo para complacerlo. El esposo la mira extrañado sin saber qué decir, por lo que Johanna le dice que hay una última función del brazo que es especialmente solo para él y le pregunta si está listo para verlo. Vemos que el esposo dice que sí, aunque no muy convencido, por lo que Johanna procede a instalar una nueva herramienta en su brazo, que parece ser un tubo de goma que se mueve y al que se le puede meter algo. Luego Johanna se coloca de rodillas justo enfrente de su esposo y le pide que se baje los pantalones mientras ella prepara su brazo mecánico para satisfacerlo. El esposo se baja los pantalones y ella procede a meter su miembro en la herramienta y encenderlo para comenzar a masajearlo, mientras el esposo parece disfrutar y relajarse cómodamente. Johanna lo mira con una sonrisa y le pregunta si le gusta lo que está sintiendo, pero antes de que el esposo logre responder, Johanna observa que en el cuello de su esposo hay lápiz labial de otra mujer. El tercer acto comienza con Johanna, quien al darse cuenta de que su esposo la está engañando, pierde el control y sin querer aumenta demasiado la velocidad de su brazo, por lo que rápidamente el esposo se aleja dolorido y muy enojado. El esposo le grita que casi le arranca el miembro y que no sirve para nada, y que lo mejor debería ser que se divorcie de ella, ya que dice estar harto de todo lo que hace. Vemos que Johanna se acerca a su esposo señalando el lápiz labial en su cuello y le pregunta si la está engañando con la secretaria que vimos al principio, a lo que el esposo le grita que se calle y que no se mete en sus asuntos. Luego Johanna le pregunta si esa secretaria también le cocina, le plancha la ropa y hace todo lo que ella hace por él, a lo que el esposo enojado le responde dándole una cachetada para callarla. Entonces llegamos a la escena que llevamos esperando toda la película, el momento en el que Johanna se da cuenta de que su esposo no la valora y decide enfrentarlo. Vemos que Johanna se coloca una plancha en su brazo mecánico y sigue preguntando por qué lo engañó con otra mujer, a lo que el hombre la empuja y trata de arrancarle el brazo mecánico a la fuerza. Johanna logra quitárselo de encima gracias a la plancha que se colocó y tras esto, el esposo comienza a temerle, así que toma un palo para herirla, pero nuevamente Johanna logra salvarse usando la plancha. Entonces el esposo huye a la cocina en donde Johanna logra derribarlo y al verlo en el suelo, Johanna cambia la plancha de su brazo por una licuadora, misma que usó antes para hacer la cena. Johanna le dice que su nuevo brazo la convierte en la esposa perfecta y que ahora le demostrará lo que puede hacer para luego romper el vaso de la licuadora, dejando expuestos solo las cuchillas. Entonces en el clímax máximo de tensión vemos que Johanna le destroza el miembro a su esposo usando la licuadora de su brazo mecánico en venganza por no valorarla, concluyendo así su desarrollo de personaje de manera trágica. En la resolución final vemos que Johanna se sienta frente a unos pastelillos luego de cometer su crimen y disfruta de esto sin miedo a que la critiquen, enseñándonos que nunca debemos priorizar la felicidad de otro por encima de la nuestra. Este fue el resumen de satisfacción garantizada, si el video te gustó por favor deja un like y comenta, que estés bien, hasta luego.